Hola chicos de la UNEM de Sobalcoyot, soy el maestro Isaí, solo para recordarles que es importante que hagan las tareas, ahorita va a haber una nueva modalidad, porque pues creo que no tienen ustedes acceso al Cloud Round y tampoco preguntan, yo varias veces les he llamado y les he escrito en el grupo de Whatsapp, pero pues no tengo ni una respuesta y cuando les hablo, nada más me dicen que sí, 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 pero no, yo necesito saber los motivos, no, que los obliga a no poder realizar su actividad, yo sé que a lo mejor tienen tarea, pero pues yo creo que no les perjudica un ratito, que me escriban los motivos o lo estudien, grábense rapidísimo, solfean la lección y mándenlo como sea, pero debe de haber una evidencia, bueno, vamos a ver la lección 140 y 141, acuérdense que es solfeado, acuérdense que las dinámicas, en qué clave está, la tonalidad, a cuánto se va a medir, en el caso de 141 tenemos ligaduras de fraseo, no, entonces, y son lecciones de 8 compases, lo vamos, lo tienen que solfear, cuentan 4 cuartos y luego con la rítmica y ya después tocado, en este caso lo voy a tocar, para que no, no se alargue tanto el vídeo y no se les haga muy tedioso, estamos 4 cuartos y está, tiene un sostenido que está, la lección está en sol mayor, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 acuérdense de las ligaduras de fraseo, ahora vamos a continuar con la lección 141, que vamos a aplicar la misma dinámica, en qué clave está leyendo, la tonalidad y en cuánto se va a medir, en este caso está en 4 cuartos, aquí la 141 tiene estacatos, tiene un puntillo, acuérdense que el puntillo acorta la nota, bueno, vamos a empezar, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 bueno chicos, espero que les pueda ayudar y esperemos que regresemos a clase pronto, nos vemos en la siguiente clase, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!